Y obviamente pensando siempre en nuestros estudiantes, que se empapen de la experiencia, del conocimiento y la formación que han tenido egresados nuestros, como es el caso en esta oportunidad. Mira, quienes tuvimos la ocasión de estar en el Congreso de Kinesiología el año pasado, ya tuvimos la oportunidad, ¿no es cierto?, de escucharla. Esa es vía telemática y hoy obviamente es un placer y un honor como escuela tenerla, obviamente, presencialmente. Así que le quiero dar la... Bueno, la calidad empieza por casa, como dicen por ahí. Bueno, pidiéndole la disculpa y como retomando la recomendación de poner silencionadamente sus celulares, dejo con ustedes a la doctora Mónica Pérez, que nos acompaña desde Estados Unidos. Y como les dije, es un honor para nosotros tenerla acá presencialmente con su exponencia, avances, lesión de la médula espinal y sus implicancias para la rehabilitación. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Es un verdadero honor poder estar aquí nuevamente. Después de más de 20 años. Y les voy a contar mi experiencia. Yo estudié kinesiología muchos años atrás. Después me fui a Estados Unidos y me especialicé. Y voy a tratar de darles mi visión de cómo yo lo hice y un poco de mi aprendizaje durante este tiempo. Quiero dar las gracias a Jorge. Quiero dar las gracias a todos los docentes por invitarme. Y por este reconocimiento que es tan importante para mí. Creo que tenemos un rol muy importante que es kinesiología con la ciencia. Y me alegra mucho lo que Jorge me cuenta, que están haciendo esfuerzos para hacer un posgrado. Y eso creo que es importante para nuestra carrera y para el futuro de la rehabilitación. Bueno, yo les voy a dividir mi presentación en tres partes. Y la primera es, voy a contarles un poco de cómo construí mi carrera. Porque creo que es importante para todos los estudiantes saber que hay una oportunidad de hacer y de seguir estudiando y progresar. La segunda parte es decirle cuáles son las preguntas de investigación que mi grupo ha estado realizando y siguiendo por muchos años. Y unos mensajes finales que creo que son importantes. Bueno, yo estudié en Talca. Me fui de Chile hace muchos años y estudié mi doctorado en la Universidad de Miami. ¿Y por qué lo hice ahí? Creo que es muy importante el por qué se hacen y se toman esas decisiones de estudiar. Fui al Miami Project porque yo siempre estuve muy interesada en la lesión medular. Aprender cómo y por qué los pacientes tienen movimientos involuntarios que no se pueden controlar. Si nosotros nos movemos, decidimos cuándo iniciamos el movimiento y cuándo paramos el movimiento. Los pacientes que tienen daño medular no pueden hacerlo. No pueden muchas veces coordinar y hacer esos movimientos. Después que terminé mi doctorado, me di cuenta que la investigación me gustó demasiado. Y me fui a Dinamarca por dos años a la Escuela de Fisiología. A estudiar cómo aprender a analizar y en humanos cómo poder determinar la transmisión sináptica en vías espinales. Estuve dos años y me especialicé en cómo hacer exámenes del cordón espinal. Después que terminé mi postdoctorado en Dinamarca, hice un segundo postdoctorado. En Betesda, en los Estados Unidos, para aprender cómo evaluar las vías del cerebro. Y de eso les voy a mostrar cómo mi laboratorio en estos momentos está evaluando la vía córtico espinal, retículo espinal. Tenemos muchas técnicas y la tecnología ha avanzado bastante. Y podemos, en forma no invasiva, hacer predicciones de la transmisión en esas vías. ¿Qué preguntas estamos siguiendo en nuestro laboratorio? La pregunta más importante es cómo podemos llegar a las vías que controlan el movimiento voluntario en forma no invasiva en humanos. Si ustedes ven esta foto acá, ese es el primer grupo que demostró cómo podemos estimular el cerebro con estimulación magnética. Este papel se publicó en 1985 en Inglaterra y fue la primera vez que se hubo una demostración que podemos investigar y estimular la corteza motora. Esa es la parte del cerebro que controla el movimiento voluntario. Lo importante es que esta técnica aplica, podemos estimular las neuronas y recrutamos las motoneuronas en una forma muy similar a lo que hacemos durante el movimiento. Este grupo, antes de esto, estimulábamos el cerebro con estimulación eléctrica y eso es muy doloroso. Y necesita intensidades muy fuertes para poder pasar el cráneo y llegar a las neuronas del cerebro. Esta estimulación magnética, si ustedes van a hacerse un examen, tiene tres, dos teslas, es pulsos muy pequeñitos y con esos pulsos se los voy a demostrar cómo lo hicimos. Esta fue la primera demostración, la primera vez que se hizo esto en Inglaterra en humanos. Este fue el coil que se usa, que es una zona, si lo ven acá, es una zona redonda, un aparato redondo, eso se ocupa en la corteza motora y se pueden hacer registros. Hoy la tecnología ha avanzado mucho, este es parte de mi laboratorio en Chicago. Estos son dos fellows que trabajan conmigo y si ustedes ven a uno de ellos, él tiene registros en la mano, electromiografía, y el otro fellow va a tratar de localizar la zona de la corteza motora que controla este músculo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo corregistramos? Usamos un sistema, tenemos el MRI de este sujeto y tenemos un sistema para corregistrar la posición de la cabeza, la posición del instrumento que vamos a usar y el MRI. Entonces les voy a mostrar cómo se hace esto. En estos momentos Sina está buscando la zona de la corteza motora que controla los dedos. Cuando él está en la parte precisa, donde podemos estimular la corteza motora, podemos marcar en el MRI la zona que vamos a estimular. Y eso nos permite, si ustedes miran, cuidadosamente hay un movimiento en el pulgar y ese movimiento viene de la estimulación que hacemos en el cerebro. Esta técnica nos permite registrar esta respuesta que está en la computadora y esta respuesta viene del cerebro. Esta respuesta es, tenemos mucha evidencia que viene de la vía córtico espinal. ¿Qué pasa en los humanos cuando tienes una lesión medular con estas respuestas? Hemos hecho muchos estudios y tenemos mucha evidencia que esta vía, estas respuestas, son más pequeñas y tienen una latencia que es más larga. Si bien en estos registros, este registro es de una persona sin lesión medular y el segundo registro es de una persona con lesión medular. La persona con lesión medular, si estimulamos el cerebro con la misma intensidad, la respuesta es más pequeña que una persona sin lesión medular y la latencia es mucho más larga, ¿ok? Porque están pasando los potenciales de acción por una zona en el cordón espinal que se ha dañado. Esto no solamente pasa cuando hacemos los exámenes en descanso, sin moverse. Hemos también tratado de investigar si queremos, como kinesiólogos, mejorar el movimiento. Tenemos que ver qué pasa si estimulamos la corteza motora cuando el paciente está moviendo. Entonces, estos son registros. Esta es una respuesta cuando el paciente está en descanso y esta es una respuesta cuando el paciente está moviendo. Esta es una persona sin daño medular y esto es un paciente. Si pueden ver, la forma en que crece esta respuesta es mucho más grande en alguien que no tiene daño medular y el crecimiento de esta respuesta es muy pequeño en alguien que tiene daño medular. Eso significa que como la vía córtico-espinal recruta las motoneuronas que están en el cordón espinal es muy diferente. Y esto es muy significativo para aprender cómo coordinamos el movimiento. Los pacientes tienen también áreas del cerebro que después, a pesar de que el daño es en el cordón espinal, el área del cerebro se ha expandido. Podemos hacer mapas del cerebro. Este papel lo publicamos hace poco. Podemos, con el MRI del paciente, podemos estimular todos estos lados y crear mapas de diferentes músculos. Y podemos ver cómo esos mapas se comparan con una persona sin lesión medular y una persona con lesión medular. Podemos ver cómo estos mapas cambian cuando estás en descanso, cuando estás haciendo una contracción voluntaria. Esto pasa en una persona sin daño medular y lo opuesto pasa en una persona con daño medular. Un paciente con daño medular, el mapa en descanso es mucho más grande que una persona sin daño medular, pero cuando el paciente mueve un poco, el mapa se vuelve más pequeño. Y si el paciente contrae más músculos, en una persona sin daño medular, el mapa continúa aumentando de tamaño. Lo opuesto pasa en un paciente con daño medular. El mapa se vuelve un poco más pequeño. Y eso tiene mucha trascendencia y mucha implicación para el movimiento, para cómo controlamos el movimiento. ¿Por qué es importante saber que estas respuestas existen? No solamente por la fisiología básica, pero les voy a mostrar uno de los más recientes avances que en estos momentos muchos grupos en Estados Unidos estamos haciendo una clinical trial que es de muchos centros. Tenemos evidencias, demostramos en el 2019 que los pacientes que tienen un daño completo no se pueden mover, pero que tienen espasticidad, todavía tienen estas vías del cerebro que están. Y esto es muy, muy importante porque esto puede afectar cómo tratamos a estos pacientes. Estos son ejemplos. Estas son respuestas que vienen de la corteza motora que controla la pierna. Estos puntos en rojo son pacientes con daño medular que tienen espasticidad. Recuerden que estos pacientes no pueden mover debajo de la lesión, ¿ya? Pero hay dos grupos de pacientes. Pacientes que tienen espasticidad, eso significa reflejos muy grandes, y pacientes que no tienen espasticidad. Los pacientes que tienen espasticidad encontramos evidencia que tienen respuestas que vienen del cerebro. Hay una conexión, una conexión muy residual, una conexión pequeña, pero existe. Los pacientes que no tienen, en verde, acá, los pacientes que no tienen espasticidad, no encontramos evidencia de respuestas. Después preguntamos ¿cómo podemos seguir probando esta hipótesis? Hay alguna otra técnica que nos permita seguir probando esta hipótesis. Hicimos un MRI. Podemos ver el diámetro del cordón espinal. Para hacer esto, sacamos imágenes de la parte alta del cordón espinal, la parte cervical, y estos son dos ejemplos. Este es un ejemplo de un paciente que no tiene espasticidad, y el otro es un ejemplo de un paciente que tiene espasticidad, y podemos medir el diámetro del cordón espinal. Incluso en estos momentos estamos haciendo análisis de la sustancia negra y la sustancia blanca. En ese nivel podemos ver qué tanto cambio hay si el cambio es en la sustancia negra o en la sustancia blanca. Reproducimos muchos cambios que se han demostrado antes. En azul son las personas sin daño medular. Estos son dos grupos de pacientes con daño medular. El paciente, el grupo en verde es un paciente que no tiene, son pacientes que no tienen espasticidad. El cordón espinal es más reducido, es más pequeño. Hay una atrofia que ha pasado por los años. La pregunta siguiente es ¿de dónde viene esa atrofia? ¿Viene de la parte anterior o posterior o de la parte lateral del cordón espinal? Hicimos más investigaciones y pudimos demostrar que la atrofia viene de los lados, de la parte lateral. ¿Y por qué eso es importante? Porque las vías descendentes que vienen de la corteza motora o del brainstem también están en la parte lateral. Y esto fue importante porque demostramos que los pacientes que no tienen conexiones y el cordón espinal está más atrofiado son los que no tienen espasticidad. Hicimos una serie de análisis, segmentamos el cordón espinal y pueden ver que en esta zona que es donde están las vías córtico espinal y retículo espinal es donde encontramos que hay una relación entre la espasticidad y las vías residuales. ¿Por qué esto es importante? ¿Cuál es la parte clínica? Tenemos la hipótesis que esto nos puede ayudar a decidir qué paciente va a recuperarse y qué paciente no va a recuperarse. Este es uno de los últimos papeles que tenemos en revisión y ustedes pueden ver estos son pacientes donde yo trabajo que no tienen espasticidad en este grupo y no tienen conexiones y este grupo que tiene espasticidad es el único grupo que logró mejorarse. Entonces tenemos un proyecto muy grande en Estados Unidos hay muchos centros envueltos donde estamos tratando de ver si los pacientes no pueden mover tienen espasticidad pero tienen conexiones y esto puede ayudar a la recuperación y estos mapas indican claramente que en realidad hay una relación en cómo el paciente tiene espasticidad tiene conexión y tiene recuperación pero no pasa esto cuando hay daño incompleto. La última parte que les quiero dejar un mensaje es cómo podemos tratar de que estas vías residuales también mejoren. Les he dicho que estas vías residuales están afectadas son más pequeñas tienen latencias más largas es muy difícil porque como recrutan las motoneuronas lo hacen de una forma muy diferente esto puede ser un biomarker para recuperación pero ahora cómo las tratamos. la segunda parte de la investigación de nuestro grupo de mi grupo es tratar de hacer que estas vías esta transmisión sináptica mejore. En los Estados Unidos y me imagino acá también hay muchas técnicas que podemos que usamos para estimular a los pacientes con daño medular podemos estimular la corteza motora con corriente directa corriente magnética podemos estimular el cordón espinal directamente no invasivo o los músculos y los nervios. Tenemos mucha evidencia hoy en día que si tú estimulas por una hora una semana esto no es suficientemente fuerte y debemos unir esta técnica con otros esfuerzos para que la recuperación sea mayor y les voy a demostrar les voy a mostrar cómo nuestro grupo mi grupo lo está haciendo hay otro otros nuestro grupo se está especializando más en técnicas que hacen quieren llegar a vías específicas del cerebro no solamente estimulación en general pero lo que llamamos una estimulación más específica también esto lo controlamos y lo combinamos con ejercicio o con farmacología este proyecto o este tipo de estimulación se llama estimulación asociativa fuimos los primeros que lo hicimos en pacientes con daño medular en el 2012 es el único grupo en los Estados Unidos que está usando esta técnica lo usamos en Chicago es una técnica que no es difícil pero requiere mucha fisiología para que podamos usarlo como tratamiento esta fue la primera persona Karen Bunday que trabajó conmigo en Pittsburgh y desarrollamos el protocolo ella estaba estudiando haciendo un postdoctorado conmigo lo que hacemos es estimulamos la corteza motora para que lleguen los potenciales de acción a la médula espinal estimulamos un nervio periférico para que lleguen los potenciales de acciones de forma retrogresiva al cordón espinal y esta es la hipótesis tenemos la hipótesis basado en experimentos en animales que si tú llegas logras que los potenciales de acciones lleguen al terminal presináptico unos dos o tres milisegundos antes que podamos depolarizar las motoneuronas podemos hacer la transmisión sináptica más fuerte y eso es lo que hicimos hemos publicado varios papeles pero les voy a mostrar cómo determinamos si yo estimo la corteza motora o estimulo un nervio periférico cómo determinamos cuándo estimulamos un lado o el otro lado lo hacemos con electrofisiología tenemos un montón de medidas que tomamos para medir la conducción central hasta que el potencial de acción llega a las motoneuronas o el potencial de acción de los axones motores llega retrogradable al cordón espinal y podemos medir todos esos potenciales con electrofisiología y en base a eso podemos hacer cálculos central conduction time y el tiempo periférico hemos hecho estudios básicos para entender si estimulamos la corteza motora que controla la mano por 17 minutos podemos hacer que los pacientes mejoren un poco pero esto es temporal esto es muy temporal podemos también mejorar esto si en vez de estimular la corteza motora y el nervio periférico cuando los pacientes están en descanso les decimos a los pacientes que realicen un pequeño movimiento voluntario el éxito de esta técnica mejora y los pacientes que no han respondido empiezan a responder pensamos que si esto va a ser realmente va a tener una rehabilitación un rol en rehabilitación tenemos que no solamente realizar este efecto en las vías del brazo o de la mano pero también tenemos que llegar a músculos de las piernas en este estudio estimulamos la corteza motora que controla la pierna el nervio uno de los nervios como un peroneal nerve que controla los flexores dorsales y pudimos demostrarlo el mismo tipo de plasticidad que existe la única diferencia era que necesitábamos más pulsos para llegar a la corteza motora que controla la pierna nuestro protocolo empezó hace muchos años con teníamos la meta era mejorar la fuerza y el control de un músculo nos movimos hace pocos años mejoramos el protocolo lo hicimos más fuertes y estamos estimulando muchos músculos de las piernas de los dos lados y en estos momentos lo estamos haciendo en todas las extremidades superiores las dos extremidades superiores y las dos extremidades inferiores y esto ha causado un logro fundamental y les voy a mostrar algunos de los videos de los efectos que este tipo de protocolo ha tenido en los pacientes y para que se den cuenta que como empezamos empezamos con un músculo y una zona de la corteza motora nos fuimos a varios músculos y en estos momentos la parálisis es tan severa es tan difícil trabajar con este tipo de parálisis que aunque hagamos ejercicio lo tenemos que mezclar con otro tipo de estimulación para llegar a esas vías que están paralizadas estos protocolos están tratando de obtener el aprobamiento de la FDE para poder llevarlos a la clínica en estos momentos para que lo podamos usar no solamente como protocolos de investigación pero como tratamiento esta paciente tenía daño medular por 20 años su nombre es Dory fue paciente mía en Miami después nos movimos a Chicago nos siguió a Chicago y ella quería saltar esa era su meta saltar podía caminar con mucha ayuda y les voy a mostrar cómo lo hacía antes de 40 sesiones y después de 40 sesiones ella trata de saltar pero no puede realizarlo esto es después de 40 sesiones y no la pueden escuchar porque el sonido no funciona pero está muy contenta está muy contenta este es otro paciente este es Bill y él tuvo una lesión medular por 7 años aproximadamente es muy paralizado pero podía empezar y tratar de iniciar el caminar pero pueden ver que después de 40 sesiones puede caminar necesita ayuda todavía pero comparado con el principio es un mejoramiento importante para después de 40 sesiones este es Timmy Timmy tenía cuando llegó a nosotros a Chicago si ustedes pueden ver arriba él no podía controlar sus piernas después de 40 sesiones podía controlar un poco sus piernas con ayuda de la terapista y después de 120 sesiones Timmy está caminando con un walker ok entonces es importante que les digamos a nuestros pacientes que hay mucha plasticidad y podamos estimular a los pacientes a quien sigan ejercitando y ojalá combinando esto con investigación finales mensajes mensajes finales begin with the end in mind I think creo que esto es muy importante creo que a mí me ha ayudado mucho es saber cómo comenzar y tomar los pasos siguientes sabiendo cuál es la meta ya pensando lo que quiero hacer y dónde quiero llegar porque cuando tengo un poco un poco de noción de lo que quiero hacer eso me ayuda a tomar las decisiones y eso me ha ayudado mucho a mí y el mensaje es comiencen con el final en mente y es lo que queremos hacer be proactive sean proactivos ok yo puedo limpiar o espero que alguien lo haga por mí ya quiero que en mi caso esto también es algo importante que considerar y a mí también me ha ayudado mucho a encontrar mentors encontrar guías encontrar sus profesores encontrar gente que en realidad los ayude y guiar si alguien ha estudiado y alguien ha tenido experiencia acérquense a ellos porque creo que es muy importante pasar la información de una gente a otra yo tuve mucha suerte de tener dos mentors Jens es mi mentor de mi primer postdoctorado y ni siquiera estoy al mando de mi mentor de doctorado pero y Leo que es mi mentor de mi segundo mentor de postdoctorado entonces traten de aprender de sus profesores y de sus mentores y lo otro que es encuentro que es muy importante es que aprender a construir un equipo y trabajar en equipo esto fue mi primer laboratorio cuando yo estaba en la universidad de Pittsburgh esta fue Karen y esta eran dos estudiantes de pregrado que estaban trabajando conmigo y lo importante es construir construir y crecer paso a paso hasta que puedan llegar a un equipo que es fundamental para poder avanzar en ciencia les quiero dar las gracias por invitarme ha sido un honor y cualquier pregunta me pueden acercar gracias gracias agradecemos agradecemos la exposición de la doctora Mónica Pérez bueno que duda cabe cierto de la relevancia que tiene la investigación en este sentido y en pro de la ayuda de nuestros pacientes y la relevancia también de sus mensajes finales construir equipo guiarse por sus docentes tener mentores muchos recién se están iniciando en esta área que puede ser de su interés y es importante como menciona ella tener siempre una luz que los pueda guiar a través de ese camino en ese sentido la formación juega un rol importante para continuar con esta ceremonia quiero darle el paso a nuestro director del Magíter de Kinesiología que nos va a dirigir algunas palabras antes de nuestro conversatorio final ¿Una pregunta? Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí, un placer escuchar a la doctora Pérez, que corrobora un poquito de lo que voy a hablar un poquito. Gracias a la organización por darme un minuto para difundir nuestro programa de Magister. Como ustedes pudieron ver de la presentación increíble de la doctora Pérez, la investigación tiene un rol súper importante para el desarrollo de la profesión, para el fortalecimiento de la profesión y para aportar también a la sociedad, a la comunidad desde una otra perspectiva. Entonces, en eso quiero comentarle un poquito respecto de nuestro Magister. Y en ese sentido, muchos estudiantes, ustedes que van en cuarto año, quinto año, y los colegas, muchos colegas también nos hacen la pregunta, ¿por qué hacer un Magister académico? Entonces, comentarle un poquito, ¿por qué no hacer, por ejemplo, una especialidad o un Magister profesional? Entonces, es una decisión que ustedes deben tener claro. De forma bien breve, un Magister profesional o una especialidad le van a entregar herramientas para que puedan desempeñarse de mejor forma en su práctica clínica. Pero como ustedes vieron, y ojalá que esa charla le haya inspirado como me ha inspirado a mí a seguir como investigador, como académico, ustedes también pueden llegar a ese nivel de investigación, de investigador. Y el Magister académico es un primer paso hacia la formación como investigador. Entonces, un Magister académico, distinto a un Magister profesional o una especialidad, les entregará herramientas para que se puedan desempeñarse como investigadores, como docentes de enseñanza superior. ¿Y por qué hacer el Magister en Kinesiología de la UCM? Bueno, hasta la fecha, hasta hoy día, nuestro Magister en Kinesiología es el único Magister académico en Chile. Eso muestra un poquito que nosotros necesitamos fortalecer la investigación en el país. Pero aquí nos da la oportunidad para ustedes, a los colegas, a los estudiantes que quieren seguir perfeccionando, profundizando en la investigación. Aquí hay una oportunidad para seguir profundizando en esa área del conocimiento. Aquí tenemos como objeto de estudio del movimiento, y ustedes podrían seguir aportando desde la investigación al estudio, siguiendo con ese estudio objeto de estudio. Y con eso, ustedes, como vieron en la charla, podrán aportar a la profesión, a la kinesiología, y también a la comunidad y a la sociedad, como vimos, con nuevas estrategias de tratamiento, estudiar, profundizar en la fisiología, conocer de mejor forma cómo se dan ciertas enfermedades y cómo podemos rehabilitarlas. Entonces, eso todo podemos hacer también desde la investigación, y un Magister también le va a preparar, le va a entregar la herramienta, la competencia, para que puedan generar conocimiento. Puedan publicar papers, puedan exponer en congresos científicos, y difundir ese conocimiento también. Bueno, ¿y qué oportunidades entrega el Magister en Kinesiología? Bueno, entonces, un egresado de nuestro programa puede desempeñarse como académico de enseñanza superior, va a poder integrar equipos de investigación. Ojalá le gusta el área seguir a un doctorado, a un postdoctorado, como ha visto la doctora Pérez. Y también nuestro programa cuenta con una gran red de colaboradores, de académicos, expertos nacionales e internacionales, que les posibilitan, por supuesto, establecer redes y colaboraciones futuras, ya para que puedan seguir perfeccionando también. Y con eso termino, nosotros estamos, la próxima Corte del Magister parte en el próximo semestre, en agosto, así que estamos con las postulaciones abiertas. Aquí está en la página de la RIP, de la OCM, en nuestra página del Magister están todas las informaciones. Las postulaciones van ahí hasta el 16 de junio, para los que estén interesados, hay algunas posibilidades de descuento, de algunas becas. Así que, cualquier duda que tengan, o si quieren saber... Agradecemos las palabras del doctor Samuner, director de nuestro Magister, como indicado él, académico, el primero en Chile, el primer Magister en Kinesiología. Estuvo acredita, ¿no es cierto?, y en estos marcos de los 50 años, ¿no es cierto?, vamos a retomar, ¿no es cierto?, su... impartir nuevamente este, ¿no es cierto?, magister. Para continuar con nuestra ceremonia, quiero invitar nuevamente a nuestra invitada, a la doctora Mónica Pérez, acá al escenario, y a nuestro director de departamento, al doctor Jorge Fuentes, para iniciar nuestro conversatorio, en donde vamos a conocer, ¿no es cierto?, la experiencia y que nos pueda comentar un poquito más de su formación en nuestra escuela. Bien, ¿se escucha bien o no? Gracias. Bien, y bueno, ¿qué les voy a decir? Pues yo quedé súper impactado por la presentación. Yo voy a decir que esta parte iba a ser un poco más, ¿cómo se dice?, simple, pero tú hiciste una presentación de un tema muy complejo, hiciste extremadamente simple, y te quiero felicitar por eso, porque acá está básicamente una gran cantidad de alumnos que yo creo que quedaron bastante impactados de cómo podemos ayudar a la sociedad, a los pacientes, en términos de aportar, y en ese aporte, obviamente, está el proceso investigativo. Así que la investigación, ya ustedes han podido dimensionar cuán importante es, y este fue un ejemplo claro, esta presentación de cómo, cuando se hace una investigación seria, responsable, sistemática, en profundidad, se pueden ver logros tan relevantes como los que se mostraron en esos videos. Así que te agradezco nuevamente, Mónica, por esa gran presentación. Bien, esta parte, insisto, es como más relajada, porque la idea es conversar un poco respecto de preguntas muy generales, que también para conocerte un poco más, ya conocimos ciertamente cuál ha sido el impacto de tus investigaciones, y el aporte que tú has generado, particularmente en el área de la lesión medular y la neurorehabilitación. Pero aquí la idea, insisto, en esta parte es hablar en términos de preguntas más generales y conocernos un poco más. Bueno, tú lo has presentado, también lo hizo el director del Magister, y todos llegamos a un consenso de que es fundamental la investigación. Y normalmente, cuando uno le pregunta a los clínicos, ¿te gustaría hacer investigación o cuál es tu posición respecto a la investigación? Uno normalmente, no sé si en Estados Unidos, pero acá todavía se aprecia como un gap, como un disenso entre el que hace clínica y el que hace investigación. Entonces me gustaría saber cómo ocurre o qué pasa en Estados Unidos respecto de eso, o tus experiencias, si es que ese distanciamiento, que probablemente todavía vemos acá en Chile, se ha reducido, o si realmente el que hace clínica puede también entender que puede también hacer investigación clínica, y que no es una cosa tan distante ni tan lejana. Esa es mi primera pregunta. Gracias por invitarme, primero que nada. Fue realmente un honor estar acá y poder contarles mi experiencia, pero también existe una distancia y una de las razones por la que nuestro laboratorio se mudó desde Miami a Chicago es porque en Chicago estamos en un hospital, es el número uno de rehabilitación en Estados Unidos, y ellos tienen una visión donde la clínica y la investigación están más juntas. Pero eso no significa que no tenemos problemas, no significa que hemos llegado allá. Pero yo recuerdo, te digo personalmente, yo recuerdo cuando fui la primera vez a Chicago a la entrevista, y ahí me di cuenta que tenían programas, tenían recursos también, porque es muy importante. No es solamente las ideas, pero es tener los recursos para poder realizar esas ideas. Y me di cuenta que estaban un poco más pensando en el próximo paso, y yo quise ser parte, quise ser parte de eso, quise traer, y por eso nos movimos desde Miami, que fue una decisión muy difícil, hasta Chicago, porque ellos tienen una visión de cómo mezclar la investigación y la ciencia y la clínica. Una de las formas en que se hace es, si tú vas al hospital, tenemos los pacientes que están hospitalizados, al otro lado del hospital está la rehabilitación, y la gente que hace ciencia está al lado, pero no significa que estamos al lado, que colaboramos tampoco. Hay programas que hemos desarrollado y que estamos continuamente desarrollando para que podamos interactuar. Pero creo que en mi experiencia uno de los mayores problemas son los recursos. Son los recursos porque si un kinesiólogo trabaja todo el día, no te queda tiempo para hacer investigación, aunque a lo mejor quieras participar en investigación, y es lo mismo allá. Entonces hay que crear recursos, hay que escribir proyectos, esos proyectos se financian, esos proyectos ayudan a gente que participe en investigación. Entonces creo que ahí está la visión y creo que estamos haciendo esfuerzos para llegar a ese grado de cercanía. Creo que estamos más cerca que acá, pero también no hemos llegado, ¿me entiendes? No hemos llegado y estamos, algunos de nosotros estamos trabajando abiertamente para que eso llegue a ese nivel. Sí, bueno, yo creo que lo que tú dices es el tema del lugar donde uno trabaja y cómo ellos piensan y cómo ellos estructuran los procesos y los proyectos es fundamental. Cuando hay una mirada común, ciertamente se facilita el desarrollo, por ejemplo, de los proyectos. Ahora, dentro de este proceso o de este desafío que uno tiene como investigador, uno tiene obviamente, y tú hiciste algún breve asomo de eso, uno presenta, siempre tiene desafíos como investigador, también tiene dificultades, pero también tiene satisfacciones. Para ti han sido los principales desafíos, satisfacciones y también dificultades que has experienciado en estos años. Una de las cosas que yo he aprendido es, cuando te va bien, te alegras, pero sigues, y cuando no importa la etapa en que tú estés en tu carrera, no importa cuántos proyectos sean financiados, cuántos papeles puedas escribir y publicar, siempre va a haber otro que a lo mejor no te lo van a dar, no te lo van a dar, no te van a dar financiamiento, y después el próximo saldrá. Entonces creo que una de las cosas más importantes es ser persistente, es ser persistente, porque todo lo podemos hacer. Si eres persistente y sigues, y te gusta, eso creo que es una de las cosas que a mí más me ha llenado, es cuando descubres algo, yo lo descubrí no tan temprano, yo estudié kinesiología, pero no sabía en esos momentos que quería hacer investigación. No, yo me di cuenta más tarde, me di cuenta después que trabajé en la clínica, y la intriga de por qué los pacientes no había un tratamiento que los ayudaba, pero parcialmente, necesitábamos hacerlo más rápido, y ahí me di cuenta que quería estudiar, y después cuando vi cómo hacían la investigación, ahí yo me enamoré, yo me enamoré de la investigación. Sinceramente, yo lo hago porque me gusta mucho, y creo que es importante, y cada uno lo hace diferente, pero da lo mismo en que se especialicen, lo importante es que descubran lo que les guste. Bueno, y eso último es parte de la satisfacción, ¿cierto?, de hacer lo que a uno le gusta, y con lo cual uno tiene también la pasión. Acá en Chile, tenemos, y también lo mencionamos ahí tangencialmente, de que estamos trabajando, tú lo mencionaste, que estábamos trabajando en un programa de doctorado, porque para nosotros es un anhelo, y también para la profesión en Chile, el levantar estos niveles de formación ya más superiores, en términos de formación de capital humano avanzado, y el doctorado es un anhelo, pero mi pregunta es concreta, ¿basta un doctorado? Si me preguntas a mí, no. Si me preguntas a mí, creo que, pero eso depende, depende de cuáles son las metas, si comienzas con la meta en tu mente, si sabes lo que quieres hacer, o si lo piensas, y no importa si no lo sé hoy, y lo pienso la próxima semana, las cosas pueden cambiar, y esa yo creo que es la mayor ventaja, el mayor mensaje que me gustaría pasar, que no importa si las cosas salen mal hoy, hay que seguir, y a lo mejor no me di cuenta hoy, y si te das cuenta mañana que lo quieres hacer, se puede hacer, se puede hacer si se trabaja duro, creo que eso es muy, muy importante, creo que es una de las cosas que a mí más me ha ayudado, en mi carrera, creo que, en realidad, el que te guste, el seguir avanzando, son cosas que se complementan, son cosas que se complementan bien, y, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Básicamente, básicamente, si los niveles que nosotros estamos aspirando acá en Chile, como el doctorado, son a veces suficientes como para, a lo mejor, lograr esas metas que tú dices. Yo te digo, mi meta fue entrar al doctorado, y yo en esa época, yo tenía un plan A y un plan B, el plan A era ir a la Universidad de Miami, pero era una universidad privada, en Estados Unidos, las mejores universidades son universidades privadas, y no estoy diciendo que la de Miami es la mejor, definitivamente no, pero yo fui a Miami, porque tenían un centro de investigación, del lesionado medular, que es el Miami Project to Cure Paralysis, por eso fui a Miami, pero tenía un plan B también, porque si no me aceptaban con beca, si no podía tener un scholarship, si no podía llegar, no podía estudiar allá, y mi plan B era en Arizona, yo apliqué a dos universidades, y me aceptaron en Miami, entonces no tuve necesidad de ir a la otra, la otra universidad era mucho más, yo trabajaba como kinesióloga en Estados Unidos, entonces era mucho más asequible por el presupuesto, un crédito en esa época costaba 100 dólares, un crédito en esos años en la Universidad de Miami costaba 1000 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, esa es la diferencia, entonces pude entrar a la universidad, y después que entré al doctorado, me di cuenta que el doctorado es importante, pero para lo que yo quería hacer, había que seguir un poco más, yo me quería especializar en el cordón medular, entonces me fui, yo me acuerdo todavía, mi mamá está acá, y mi hermana, y yo me acuerdo cuando le conté a la mamá, mamá me quiero ir a Dinamarca a estudiar, y la mamá, pero hija, no encontraste trabajo, en Estados Unidos, ¿me entiendes? No encontraste trabajo, ¿por qué te vas a ir? El concepto de irse a estudiar un postdoctorado, no lo tenemos, pero yo sabía por qué lo estaba haciendo, y me costaba mucho explicarle, que no es que no pueda encontrar trabajo en Estados Unidos, sí encontré trabajo en Estados Unidos, pero ese laboratorio en Dinamarca, son uno de los mejores, entonces yo quiero estar ahí, y aprender de ellos. Después que terminé, me casé, y mi esposo me ofrecieron trabajo en Miami, recuerdo, y yo dije, no, yo quiero seguir estudiando, en serio, sí, seguir estudiando, y especializando, y aprender a escribir esos proyectos grandes, y el mejor lugar en Estados Unidos para aprender eso, es el NIH, el Instituto Nacional de Salud, entonces yo apliqué allá, y le dije a mi esposo, me voy a ir por cuatro meses, y mi esposo dijo, no creo, entonces él dejó Miami, dejó Miami, renunció a su posición, y me siguió, y nos fuimos, y él se fue a Hopkins, John Hopkins a trabajar, él también hace investigación, y ahí nos quedamos cuatro años, cuatro años, cuatro años, pero eso te ayuda a poder escribir, a ser independiente, yo siempre, el consejo que le doy a los fellows que trabajan conmigo, es no se apuren, si siempre va a haber una posición, hagan y entrenen, y aprendan, para que se hagan fuertes, ¿me entiendes? Para que tú lo puedas, y después, la idea era complementar, el conocimiento del cordón espinal, con Dinamarca, y el conocimiento de la corteza motora, y te haces, creas tu forma, y te defines, te defines, y aprendes, y lo sigues haciendo, esa fue mi experiencia. Muchas gracias. Ya acercándonos al final, un par de preguntas más, yo sé que tú estás en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero tienes algún vínculo con Chile, con algunos investigadores, con algunos proyectos, de hecho, la doctora Pérez nos va a acompañar la próxima semana, en una actividad súper relevante, que tenemos, un consorcio de departamentos de quinesiología, que lo conforma, entre otros, la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, la Universidad Austral, y nosotros, como departamento de quinesiología, que es una actividad, yo creo que, probablemente inédita en Chile, en términos de traer a los principales expositores mundiales, en el área de control motor, y Mónica es una de nuestras invitadas, entonces, claro, hay cierta vinculación con Chile, con algunas universidades, y dentro de eso, la idea, es preguntarte, ¿cómo ves tú el desarrollo de lo que es la quinesiología en Chile? Con ese, a lo mejor, escaso conocimiento tan directo, pero, ¿cómo nos ves, en términos de profesión? Mira, yo creo que, yo trabajé como quinesióloga en Chile, la formación que tenemos acá, es buenísima, no, en serio, la formación que tenemos, es muy, muy buena. Perdón, ella estudió en esta universidad, en esta escuela. Es, es muy buena, yo me di cuenta ya, cuando trabajaba, los cursos que tomamos acá, son buenos, son, están al día, tenemos, este no es un problema de Chile, o de la universidad, este es un problema mundial de la carrera, que tenemos que avanzar. Creo que, creo que el único, lo único que yo diría, que el único consejo, o la única visión, desde fuera, es que hay que acercarse más, a otras iniciativas, que están trabajando, por ejemplo, yo vengo de una reunión, en Atlanta, que era la reunión más grande, que se hace en Estados Unidos, del cordón, en España, un grupo, que trabaja, con Latinoamérica, allá, y están tratando, de traer gente, tratando de atraerse, y son iniciativas, que no, no cuestan dinero, son iniciativas, son cursos, que ustedes pueden tomar online, que son gratis, entonces, creo que ese, es uno de los mayores, desafíos, de tratar de traer, ese tipo de iniciativas, para que la gente pueda, no necesito viajar, no necesito, tener dinero, no necesito, tener contactos, para llegar, a ese tipo de oportunidades, hay muchas oportunidades, que existen, y ustedes, y creo que con Jorge, y el departamento, las van a ser disponibles, y eso creo, que son oportunidades, que se pueden aprovechar, si. Sin duda, por cierto, bueno, y finalmente, la gran mayoría, de la audiencia, acá, como tú ves, son estudiantes, entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué recuerdos, tienes tú, de tu formación, de pregrado, en esta universidad? Muy bonitos, muy buenos recuerdos, creo que fue una etapa, de mi carrera, una etapa, donde me formé, una etapa, donde me di cuenta, yo siempre me acuerdo, el profesor, José Maulén, yo sé que él no está acá, hacía fisiología, y yo me acuerdo mucho, porque si le contara, y lo pudiera ver, yo hice un experimento, con él, con ratitas, en esa época, y ahora, nuestro protocolo, que ustedes lo vieron, con los pacientes, lo movimos, a un modelo animal, y yo pienso, si él lo pudiera ver, él fue la primera experiencia, que yo tuve, con el profesor Maulén, y en realidad, yo me acuerdo, que conversábamos mucho, entonces, por eso, les aconsejo, que hablen, con sus profesores, que los escuchen, porque a veces, uno dice, oh, es mi profesor, y lo veo lejos, pero ellos, tienen experiencia, siempre hay que aprender, y escuchar, al que tiene otras vivencias, y creo que eso, es muy importante, entonces, mi experiencia, y mis recuerdos, son muy bonitos, de la universidad, y muy, muy agradecida, a todos, y al profesor Maulén, todavía me acuerdo de él, sí. Bueno, gran influyente, en tu decisión, probablemente posterior, de seguir la, la parte investigativa, sí. Bueno, vamos a dar, breve espacio, si es que hay alguna pregunta, por parte de la audiencia, alguno de ustedes, muchachos, que quiera preguntarle algo, directamente, a la doctora Pérez, dejamos abierto acá, un par de posibilidades, no sé si hay alguna mano alzada, por ahí, vamos, con confianza, no sean tímidos, ahí hay una mano alzada, te van a presentar, el micrófono, espera un segundo, gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Bárbara, me llama mucho la atención, porque, yo sé que, bueno, yo he estado investigando, para irme del país, y una de mis visiones, de Estados Unidos, y quisiera saber, qué tan difícil fue para usted, como kinesióloga, egresada de Chile, ser reconocida, en Estados Unidos. Mira, cuando yo me fui, muchos años atrás, yo, yo, en esa época, había muchas compañías, que hacían transferencia, de profesionales, entonces, a mí no me costó mucho, yo tomé el examen, y tuve, tuve mi licencia, allá en Estados Unidos, ¿ya? Y trabajé un par de años, como kinesióloga, en Estados Unidos, y después, me di cuenta, que quería estudiar, y dejé, ya la, la práctica clínica, después me fui 100%, a investigar, ¿ya? pero creo que, pero no ha sido difícil, yo te digo una cosa, yo entré a la universidad, apliqué a una beca, yo no conocía a nadie, no conocía a nadie, yo mandé mis papeles, tomé los exámenes, no conocía a ninguna persona, en la universidad, yo apliqué, y me aceptaron, entonces, creo que, yo tengo mucho respeto, por el sistema, en ese sentido, porque mi experiencia, fue que lo pude hacer, sin conocer a nadie, sin tener a alguien, que te ayude, a ingresar, al programa, o a la escuela, y en ese, en ese sentido, creo que, fue un sistema muy justo, ¿ya? Pero yo ya no trabajo, como kinesióloga, trabajo, hay kinesiólogos, en el grupo, pero, pero no trabajo, pero cuando yo me fui, una época, en que habían, no era difícil, en realidad, habían compañías, que contrataban, y llevaban a profesionales, de diferentes, países, y, y cuando pasas, y tienes tu licencia, pero tienes que validar, tu título, allá, sí, esa fue mi experiencia. Muchas gracias. Sí, me recuerdo, que los años 90, había en esas agencias, que reclutaban, a los kinesiólogos, y los llevaban, a Estados Unidos, a otros países, y lo que tú dices, también es interesante, aquí funciona el término, de la meritocracia, el mérito, si tú tienes méritos, para adjudicarte una beca, te la vas a ganar, entonces, acá, a veces, existen otras variables, que, que probablemente limitan eso, pero allá, yo concuerdo, yo tuve una experiencia, también muchos años, te contaba en Canadá, y funciona la misma lógica, si aquí, la gente con méritos, y con capacidades, son las que se ganan las becas, si tú postulas, te ganan la beca, así que, eso es lo mismo, que no seas de allá, que tengas un acento, que tu apellido sea Pérez, no, 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 si tú, yo apliqué a una beca, como cualquier otra persona, sí, y, me dieron la beca, y tuve que tomar todos los exámenes, para entrar a la universidad, y pasé todos los exámenes, y pude entrar, sí, y después, o sea, no, no, no había discriminación, en ese sentido, no. Sí, muy bien, tenemos otra pregunta. Doctora Pérez, antes que todo, felicitarla por su brillante presentación, bueno, yo soy quinesiólogo, trabajo en el Instituto Teletón, de acá del Maule, y un tema de la lesión medular, es un tema que nos apasiona, con Carolina también, que trabajamos día a día con ellos, entonces, le quiero hacer dos preguntas, bien puntuales, con respecto a la lesión medular, no sé qué opinión tiene usted, me llamó mucho la atención, el aspecto de la espasticidad, en la recuperación funcional, de los pacientes, entonces, no sé qué opinión tiene usted, con respecto, o si conoce, con respecto al tema de la neurocirugía, de la risotomía dorsal selectiva, y cómo eso impactaría, en la recuperación funcional, por los cordones. Ok, yo te voy a decir dos cosas, una es mi opinión, y lo otro también, mezclado con la evidencia, el problema, es el diagnóstico, de la espasticidad, porque mezclamos la definición, de lo que es espasticidad, cuando yo me refiero a espasticidad, me refiero, es la definición que usó Lanz, en 1980, que si tú, haces, stress, si tú, haces una velocidad dependiente, y a un músculo, hay una resistencia, y lo, lo, lo stress, lo alargas, en forma rápida, hay una resistencia, y esa resistencia, puede venir de dos mecanismos, puede ser un mecanismo, que es central, eso significa el reflejo, o pueden haber también, mecanismos pasivos, del músculo, entonces lo importante, y ese es el mayor problema, que tenemos, que no podemos diferenciar, con las técnicas, de quinesiología, que tenemos, si no usamos un, otro tipo de equipos, por ejemplo, si yo mido la espasticidad, y me imagino, que usan esas técnicas, el Modify Ashworth Scale, ¿sí? Esa técnica, donde tú, el quinesiólogo, hace una velocidad, en un segundo, hace que tener un stress, y hay un número, le das un número, es un uno, un dos, un tres, un cuatro, ¿ya? Son escalas numéricas, pero la resistencia, que un músculo, te puede dar, puede no venir, la puede tener, puede haber resistencia, pero no significa, que sea espasticidad, ¿ya? Puede ser una resistencia, que viene por la parte pasiva, del músculo, adaptaciones en el músculo, pero no adaptaciones, en el cordón espinal, entonces creo que, creo que en realidad, el mayor, el mayor desafío ahora, es hacer evaluaciones, con equipos, que no son caros, equipos que son, incluso nosotros, diseñamos unos, unos sensores, de movimiento, para poder, medir la espasticidad, esa velocidad, que no son caros, los puedes hacer con, uno de los ingenieros, que trabaja conmigo, diseñó, y los estamos dando, a diferentes partes, ¿ya? Porque eso es bueno, porque te ayuda a aprender, y a lo mejor, voy a tu, a tu pregunta, de la cirugía, a lo mejor no es necesario, ¿ok? Lo importante, es evaluar, bien, si es que hay, una espasticidad, y cuál es espasticidad, son espasmos, espasmos, son clonos, ¿me entiendes? Nosotros estamos tratando, de ver los mecanismos, de esos tres, los mezclamos, hay pacientes, que tienen espasmos, y no tienen espasticidad, hay pacientes, que tienen espasticidad, en algunos músculos, y no en todos, entonces, tenemos tanto que hacer, tanto que hacer, para calificar, y eso afecta el tratamiento, y eso afecta la cirugía, ¿ya? Entonces, mi opinión es, de esas cirugías, que muchas veces se hacen, pero el diagnóstico de la espasticidad, no es claro, no es claro, y por eso a veces no funcionan, no sé si la experiencia de ustedes, es que son efectivas, muchas veces no son efectivas, porque el diagnóstico, no es el mejor, a lo mejor no era espasticidad, la resistencia era otra, ¿entiendes? Y se hace la cirugía, en base a una medición, que no está en objetiva, entonces creo que, ese es el desafío mayor, tener mejores evaluaciones. Muchas gracias. Y lo último, la segunda pregunta, muy cortita, esos videos que pudimos apreciar, la felicito por el avance, importantísimo que se visualizaba, en pacientes predominantemente, con lesión medular completa, o incompleta. Para estos estudios, que nosotros hacemos, tienen que tener, aunque el diagnóstico clínico, sea una lesión completa, pero tienen que tener evidencia, de alguna conexión, desde el cerebro, pero la definición clínica, puede ser completa, puede ser AIS, A, 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 o B, que son motor complete, motor completo, motor complete, pero eso también, esos pacientes, que tienen espacidad, tienen conexiones, entonces son los discompletos, que llamamos, que son anatómicamente, no completos. Volvemos, que nuevamente, depende mucho, de la buena evaluación. La evaluación. Volvemos a la evaluación. ¿Cómo evaluamos, la parte clínica? Usamos escalas numerales, usamos escalas subjetivas, hacemos los exámenes, en la mañana, hacemos los exámenes, en la tarde, hacemos los exámenes, cuando tomas medicamento, cuando no tomas medicamento, y eso aumenta la variabilidad, de las respuestas, y por eso decimos, no, todos los pacientes son diferentes, es verdad, pero nosotros no contribuimos, a que los pacientes, no sean diferentes, porque como hacemos, las evaluaciones, y como, los instrumentos que tenemos, no nos permiten, detectar, ese tipo de, detalles. Muchas gracias. Bien, bueno, agradecemos entonces, nuevamente, esta instancia de conversación, de conocer un poco más, y conocer las impresiones, de la doctora Pérez, respecto a todas estas preguntas, generales también, un poco más domésticas, a veces. Bien, ahora vamos a pasar a la última parte, de esta actividad, y le voy a pedir a, a la doctora Pérez, que se mantenga en su posición, porque yo voy a hacer, una pequeña introducción acá, permiso. Bien, se escucha, ¿cierto? Sí. Bueno, hemos llegado, ahora un momento, diría yo, especial y significativo, también, claramente, y esto tiene que ver con, ¿cierto?, con el análisis que hemos hecho, con la unidad de kinesiología, que obviamente la compone la escuela, y el departamento, en términos de querer, ciertamente, reconocer, el aporte, que ha hecho, a la doctora Pérez, y el impacto, también, de su trabajo, particularmente, en lo que es el área, de la lesión medular, y también sus implicancias, en la neurorehabilitación, que la ha posicionado, ciertamente, como una líder, internacional en el área, ya, entonces, para nosotros, es tremendamente, satisfactorio, y un honor, haberla tenido hoy día, con nosotros, ya. A continuación, voy a, para que ustedes dimensionen, ciertamente, el posicionamiento, o cómo ha llegado, a ese posicionamiento, la doctora Pérez, voy a, comentarles sobre, algunos antecedentes académicos, generales, y algunos tipos de, algún tipo de, impacto, ¿cierto?, en los proyectos, que ella, que ella ha trabajado, ¿ya? Bueno, como ustedes ya saben, la doctora Pérez, es, kinesióloga, de la sede regional, de la, de la Universidad Católica, del Maule, sede regional, Universidad Católica, perdón, sede regional del Maule, ¿ya? Actualmente UCM. Y también ella es doctora, en terapia física, de la Universidad de Miami, como también lo mencionó, previamente ella, ¿ya? También, como ella indica, posee una formación postdoctoral, de la Universidad de Copenhagen, en Dinamarca, pero su inquietud intelectual, ¿cierto?, la llevó, a completar un segundo, postdoctorado, en el Instituto Nacional de Salud, en Estados Unidos, ¿ya? Y ahí se desarrolló, particularmente, en el área de fisiología cortical, y neurorehabilitación, y el accidente vascular, ¿ya? La doctora Pérez, también inició su exitosa carrera, en el Departamento de Medicina Física, y rehabilitación, de la Universidad de Pittsburgh, y también ha trabajado, como profesora, en el Departamento de Cirugía Neurológica, en la Universidad de Miami. En la actualidad, ella se desempeña, como director científico, del Laboratorio Arms Plus Hands, del Ryan Ability Lab, en Chicago, donde ella, lidera, entre otros proyectos de investigación, la aplicación, de los métodos, más modernos, en la medición, de la función de extremidad superior, en pacientes con lesión, de la médula espinal, ¿ya? Además, ha trabajado, y ha desarrollado, nuevos métodos, de activación, de la plasticidad cortical, y espinal en humanos, con parálisis asociada, a lesión de la médula espinal, ¿ya? Esto es súper importante, porque el entendimiento, de estos circuitos, por ejemplo, posibilitará, el desarrollo de programas, de neurorehabilitación, como ya lo veíamos, en esos interesantes videos, ¿cierto? Y también, de esta forma, favorecer y ayudar, a estos pacientes. Otra área relevante de estudio, son el conocimiento, de los mecanismos, de espasticidad, que siguen, a la lesión de la médula espinal, y el entendimiento, del rol de la espasticidad, como un posible, biomarcador, para la recuperación, neurológica, y funcional, post lesión espinal. Todavía aquí, un poquito, así que no. Bueno, ella y los estudiantes, ella también trabaja, ¿cierto? Como mentora, ¿cierto? del número de estudiantes. Ella, como sus estudiantes, de nuevo grado, han recibido numerosos reconocimientos, por su contribución, en el campo, de la neurorehabilitación, en la lesión espinal. Ella también, se desempeña, como miembro activo, de la comunidad, de la neurociencia, como editor en jefe, de temas, en rehabilitación, de la lesión, de la médula espinal, y editor asociado, del prestigioso, Journal of Neurophysiology. También el Journal of Motor Control and Neurorehabilitation and Neural Repair. Ha publicado sus trabajos en el área de control motor, ¿cierto? En las revistas de mayor impacto en el área, entre las que se incluyen, por ejemplo, Brain, Cerebral Cortex, Current Biology, entre otros. Bueno, en base a todo lo que he mencionado, y probablemente me quede corto, este gran reconocimiento que ha alcanzado la doctora Pérez, y por cierto, ese vínculo que la une con esta universidad, con esta escuela, es que nosotros, hemos considerado, en esta oportunidad, en esta celebración del quinesiólogo, bajo esta conmemoración de los 50 años de la Escuela de Quinesiología de la Católica del Maule, hemos considerado, ¿cierto?, necesario entregarle un reconocimiento. Y para ello, voy a pedirle al director de la escuela, ¿cierto?, que se acerque, para poder, entregar este reconocimiento que con mucho cariño entregamos a la doctora Pérez. Bueno, un gran aplauso nuevamente. Un gran aplauso, y nuevamente, tremendo agradecimiento por compartir sus experiencias, hacernos ver cuán importante la investigación en el desarrollo de las profesiones, y también estar el día de hoy con nosotros. Con esto, hemos dado, ¿cierto?, por finalización de la lectura del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un buen resto del día. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!